Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Viajando Conmigo. Para los que no nos conocen, yo soy Luis Latuf. Y yo soy Susi Pirela. Y llegamos al noreste de España, específicamente en la capital de la Comunidad Autónoma de Aragón. ¡Bienvenidos a Zaragoza! César Augusta, así es como se llama a la Zaragoza de la época romana. Es la única ciudad del Imperio Romano que gozó del privilegio de ostentar el nombre completo del emperador César Augusto, quien fue el fundador de la ciudad. Se ha propuesto como fecha de fundación el año 14 a.C. Una ciudad reconocida por poseer dos catedrales en una misma plaza, y además por llamarse la ciudad de las cuatro culturas. Debido a la coexistencia histórica de las culturas cristiana, musulmán, romana y judía en su pasado. Esta diversidad cultural ha dejado una huella significativa en la arquitectura, tradiciones y la identidad de Zaragoza. Y comenzamos este video en uno de los lugares más importantes de la ciudad. Con su imponente estructura, estamos en el Palacio de la Aljafería. Así que vamos a aplicarle un poco lo que es y a conocerlo por dentro. La Aljafería es un palacio fortificado, con una rica historia que abarca desde la época islámica hasta la actualidad. Destacan diversos elementos arquitectónicos, reflejando la diversidad de culturas que han dejado su huella en este impresionante edificio. Fue construida en el siglo XI durante la dominación musulmana. Es un ejemplo destacado de la arquitectura islámica en España. Durante la Reconquista fue transformada y ampliada, incorporando elementos góticos, mudéjares y renacentistas. Además de ser residencia de monarcas, la Aljafería ha tenido diversos usos a lo largo de los siglos, desde palacio islámico hasta cárcel y cuartel militar. Durante la Guerra de la Independencia también fue utilizada como polvorín. Este variado historial le añade capas de significado a su arquitectura, haciendo de la Aljafería un testigo multifacético de la historia de Zaragoza. Y esta es la Torre de San Pablo, o el Campanario. Es una torre muy reconocida por su característica del arte mudéja. Sus elementos decorativos que posee la torre pertenece al arte mudéjar. Y esta es la iglesia de San Pablo, también llamada la Tercera Catedral. Y si te preguntas cómo es que es llamada la Tercera Catedral, si normalmente en una ciudad existe una sola catedral. Y es porque esta ciudad se caracteriza por poseer dos catedrales. Y no solo que posee dos catedrales, sino que están en una misma plaza. Más adelante del video, vamos a visitarlo. Bueno, y llegamos ahora al mercado central de la ciudad, que nada más con la estructura modernista que tiene por fuera ya provoca entrar. Es una de las estructuras más bonitas de la ciudad. Este mercado fue diseñado en 1895 y finalizada su construcción en 1903. Fue también remodelado en el año 2020. Bueno, para los que no lo sabían, esta ciudad de Zaragoza tiene orígenes romanos. Su nombre romano es César Augusta y fue fundada por el emperador romano César Augusto en el año 14 a.C. Bueno, y aquí tenemos una estatua de bronce del emperador César Augusto. Y justo detrás están los restos de la antigua muralla romana. Esta está aquí y todo esto son los restos de la antigua muralla romana. Chicos, esta estatua del emperador y los restos de la muralla romana la pueden encontrar saliendo del mercado central. Exactamente saliendo. Bueno, fíjense, todo esto son los restos de la muralla romana. Y no se imaginan lo imponente que se ve esa estructura de allá. Vamos para allá, obviamente, para verlo. Pero se ve... Gigante y hermoso. Demasiado bello, demasiado bello. Vamos a acercarnos un poco más. Y bueno, mi gente, llegamos a la famosa plaza de Nuestra Señora del Pilar aquí en Zaragoza. Una plaza distinguida, como ya les dije hace un rato, porque posee dos catedrales, las dos catedrales de la ciudad. Una plaza también reconocida como la Plaza de las Catedrales, porque aquí pasa algo atípico y es que hay dos catedrales dentro de la misma plaza. Una de las catedrales es esta estructura imponente que les vengo hablando y se llama la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. La Basílica del Pilar es uno de los lugares más emblemáticos de Zaragoza. Su construcción comenzó en el siglo XVII y se prolongó durante varios siglos. Destaca por su arquitectura barroca, con una impresionante cúpula central y una fachada con detalles escultóricos. La Virgen del Pilar es venerada en el interior, donde se encuentra la Santa Capilla. La Basílica alberga obras de arte de gran valor, incluyendo pinturas de Francisco de Goya. La Basílica alberga obras de arte de gran valor, incluyendo pinturas de García. La Basílica a las catedrales escultóricos de arte de color. La Basílica de la Magdalena. La Basílica alberga obras de arte de arte de arte de la Padilla. La Basílica a las catedrales escultóricos de arte de arte de arte de arte de arte de arte de arte. Bueno y justo al frente de la Basílica del Pilar o El Pilar como es llamada también comúnmente nos encontramos con la calle de Alfonso I, una de las calles más importantes de toda Zaragoza. Bueno y si pasas por esta calle y te diriges hacia la Basílica, miren el fondo de esta calle, lo imponente que se ve la Basílica del Pilar. Bueno y llegamos a la otra catedral de la Plaza del Pilar y es la Catedral de El Salvador o la comúnmente llamada Laceo. En el lateral de esta catedral hay una pared donde pueden ver un ejemplar extraordinario del arte mudéja. La Catedral de El Salvador, también conocida como Laceo, posee una mezcla de estilos arquitectónicos como románticos, góticos, mudéjares, renacentistas y barroco, debido a las distintas etapas de construcción y remodelación a lo largo de los siglos. Su construcción se inició en el siglo XII y se completó en el siglo XV. Destaca por su arquitectura, vidrieras y el retablo mayor, siendo un importante monumento histórico y religioso en la ciudad. Bueno, y justo diagonal a Laceo está el Museo del Foro, que es otro de los restos importantes de la época romana. El foro era el centro de la vida religiosa, civil, económica, administrativa y política en la ciudad romana. Las estructuras arquitectónicas conservadas corresponden a varias etapas constructivas. A la época más antigua, siglo I a.C., pertenecen los restos de un mercado. Este foro fue descubierto aquí en Zaragoza mediante excavaciones que se hicieron entre 1988 y 1991. Bueno, y aquí en Zaragoza se vive y se respira mucho el arte mudéjar en las diferentes estructuras y edificaciones que vemos. Vimos arte mudéjar en el Palacio de la Aljafería, también vimos arte mudéjar en la iglesia de San Pablo y su torre campanario. La pared que les mostré del arte mudéjar en la iglesia de El Salvador, en la otra catedral, también llamada Laceo. Y aquí está otro ejemplo del arte mudéjar en la torre de la iglesia de la Magdalena. Para los que no saben, el mudéjar es un arte de los musulmanes que permanecieron en la minúscula ibérica tras el final de la Reconquista. Bueno, aquí llegamos a otro de los restos importantes de esa época romana y es el Teatro Romano. El Teatro Romano es un importante sitio arqueológico que data del siglo I después de Cristo. Fue construido en la época del emperador Tiberio y estaba dedicado a representaciones teatrales y eventos públicos. Este teatro tenía una capacidad de alrededor de 6.000 espectadores. Descubierto en la década de 1970, durante trabajo de construcción, el Teatro Romano ha sido objeto de excavación y restauración. Actualmente, los visitantes pueden explorar sus gradas, escenarios y otros elementos arquitectónicos. Además, el teatro cuenta con un centro de interpretación y un museo que exhibe hallazgos arqueológicos relacionados con el teatro y la antigua ciudad de Saezaragusta. Este sitio ofrece una fascinante ventana a la historia romana de Zaragoza y es un testimonio de la importancia cultural y social de la ciudad en este periodo. Bueno, y otro de los restos romanos que podemos encontrar actualmente es el Museo de las Termas Públicas de César Augusto. Este museo está situado en el lugar donde se encontraban las antiguas termas romanas de la ciudad. Estas termas fueron un complejo termal romano que data del siglo I después de Cristo. Bueno, y aquí en la Plaza San Bruno podemos encontrar otro museo de los restos de la Zaragoza Romana, que es el Museo del Puerto Fluvial de Saezaragusta. Acuérdense que a Saezaragusta se le llamaba a la Zaragoza en los tiempos del emperador César Augusto. Bueno, si quieren profundizar un poco más sobre la Zaragoza Romana, pueden visitar la llamada Museo Ruta César Augusta, que consta de visitar obviamente los cuatro museos de la Zaragoza Romana, cual son el puerto, que es lo que le acabo de decir, el foro, las termas y el teatro romano. Si los quieren visitar los cuatro, los pueden comprar los cuatro por un precio de 7 euros, pero si los quieren visitar individualmente les va a salir un poco más caro, porque cada museo vale entre cuatro y tres euros. Bueno, y llegamos al Puente de Santiago, uno de los puentes que sirve para pasar el río Ebro, de aquí de Zaragoza. Bueno, y de aquí desde este puente se puede ver una vista muy hermosa de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, el río, y allá, al fondo, otro puente que es el Puente de Piedra, es el puente más antiguo de aquí de la ciudad. Bueno, y llegamos al Puente de Piedra. Un puente que se construyó en el siglo XV, y este puente se construyó en el mismo lugar que ocupara el antiguo Puente Romano, un puente de estilo gótico, y es el más antiguo que cruza el río Ebro. Bueno, también se dice que es el lugar perfecto para enfocar el atardecer, pero lamentablemente, ahorita está nublado ya, y están empezando hasta caer gotas de lluvia. Bueno, mi gente, y como pueden ver, ya está atardeciendo, ya salió un poquito el sol, pero a su vez se está ocultando, y miren esta imagen en el Puente de Piedra, ¡súper bello! Y bueno chicos, aquí en el Puente de Piedra nos despedimos de este video, ya nos vamos a Zaragoza, una ciudad con mucha historia romana que puedes venir a visitar, y bueno, a conocer un poco más sobre el antiguo Zaragoza, y lo bonito que es actualmente esta ciudad. Y no te olvides que si te gustó el video, dale a me gusta, suscríbete a este canal, y dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos otro video. Claro que sí chicos, así que nos vemos en un próximo destino, y esto fue todo de... Andalma Mili. You told me that it wasn't right I knew it first that time And even if I was blind And all those possibilities Really knocked me off my feet Surrounding all my dreams Surrounding all my dreams And all I know that was left now The sun and the stars Now leaving me in the dark Leading me through it all Cause you are the fire left in me You left in me high